Pues todo el día he andado buscando trabajo y ni siquiera me han regalado nadie No, pero si... Por aquí yo ando riqueteado, porque nadie me ha querido darme mi tortilla Si no le da trabajo pues este... No sé, algo podemos hacer ahí en la casa No sé, ahí hay alguien para que te tortee y usted... Ah güey, así le hacen toda su tortilla Qué rara usted, cómo anda Mire, discúlpeme, pero en mi colonia así nos vestimos nosotros Yo soy de un lugar donde venimos todas así nos vestimos decente ¿En serio? ¿Ni una vez había venido usted por acá? Yo no, yo soy nueva, no le digo que mi mamá... Mi mamá, mi mamá me dijo... Anda, ya pone los Jiménez, ya te van a dar trabajo Y a dónde me da trabajo esos Jiménez No, pero eso le digo, pero usted en la casa va a tener techo, va a tener un macho Pero para que vaya, para que vaya a acelerar Mire, para que vaya a acelerar, hombre Sí, eso me... ¿Usted qué pensó? No, menos así tampoco, yo no lo he aprovechado Yo no sé nada, porque mi colonia no entendemos esos idiomas de ustedes Pues para mí riquete y nuevo todo lo que ustedes... Porque me sale siempre gente rara, muchos me observan ¿Me discriminan cómo ando vestida? No, no la estoy discriminando ¿Por qué me mira tanto, señor? No, es que uno, pues, te estoy contando cuántos colores tienes en su bolado No, es que se los regale para que se rompe No, solo si fuera bueno que me lo prestara, a ver cómo... ¿Pero y para qué quiere usted mi manto ese y ese? Traje del lugar donde viene no eche mucha ropa, apenas como dos o tres ando para todo el tiempo No se jaja por eso, este... no sé, si se va para la casa y le puedo prestar uno yo ¿Usted se repone de eso? No, no me pongo de eso, pero... Es que es lo mismo que íbamos a usar Pero usted me mira muy raro No hombre, no, 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 no se ponga así ¿Qué es lo que tengo riquete y miedo usted? No, no me tenga miedo, no le voy a hacer nada, lo que pasa es que no me gusta que usted ande por aquí pues siendo tan hermosa también Ay riquete, gracias pues la verdad, yo como le digo, para esa casa yo soy muy tímida, mira que me digan que está así No, no se preocupe, yo le ayudo a quienes los timidenos No, pero le quiero decir a que agarremos confianza hombre ¿Y de esa donde hay? ¿A donde se agarra? Ajá, no sé, usted puede ver por dónde No sé, no, déjame, no, déjame Riquete, usted es riquete usted Pues sí ¿Y esa es la comienza usted de agarrar a otra persona? Rústica, yo hubiera estudiado para astronauta No, no sé, pero hubiera recorrido el mundo y le hubiera dado las 7 vueltas Ay, 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 señor, no te digo pues Tú nunca me pones nada bueno en el camino solo Ay, yo digo al contrario, lo pudiste demasiado Ay, señor, por favor, ayúdame porque la verdad, yo aquí en este lugar me siento rara porque sale una cosa rara, sale otro hombre Y hoy otro hombre es raro ¿Por qué hombre es raro? Todos me dicen solo cosas que yo no entiendo Olvidémoslo todo y váyase conmigo Ay, qué refuerzo es el diosio usted A buscar el trabajo, hombre No, 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 no pienso Ah, sí, porque es raro de verdad Pues yo por allá, en mi lugar, yo a esta hora estoy echando miedo a mi taza y café No, yo no quiero regalar nada Yo también, como a esta hora, cuando tenía que me lo hicieras, pero como hoy, vaya a ver qué Se me han dolido las potrancas del corral No, me voy a salir por ahí, uno conoció a unos muchachos Ay, yo soy risultir Al ratito sale la novia, diciéndome una esqueletura ahí Yo no soy soltero, pero tampoco soy casado No, no quiero problemas con nadie, porque yo la verdad, yo la vida me la gano decentemente No, yo no quiero problemas tampoco con nadie Yo quiero hacer cosas con usted Ay, señora, agarrarme de esto No, yo quisiera agarrarme de eso Ay, a mi tierra nadie me acosa así, diciéndome conocida No, ni aquí nadie la va a acosar, aquí, no, no, no se preocupe, no me estoy diciendo nada Ay, ya sé, ni siquiera sé quién es, yo estoy platicando, no se ha presentado con su No, pero si usted quiere, me puede conocer a todos los que quiera Preséntese, ¿cómo se llama? Ah, no, hombre, a mí me puede llamar como quiera, amor, cariño, bebé Como quiera, nombre raro que conocía No, por eso Nombre raro, es como quiera Ah, mucho gusto, como quiera Como quiera No, yo me llamaría a Rutilia para servirle No, pues ni a Rutilia, yo le voy a llamar Rubilia, como se llama Ay, señor, ya me cambió el nombre Ay, yo le cambié hasta lo que quiera Ay, señor Va, patrocito, yo voy a buscar Yo personalmente Gente más necesaria para Ah, imagínese Dígame Lo más extraño que es, me están perdiendo las cosas, me han perdido dinero Me están perdiendo Sí, eso estoy viendo, yo, fíjate Me han perdido Me han perdido un montón de cosas, pues yo no sé No le creo, patrocito No sé qué es lo que está pasando Sí, porque el día que yo iba a darle comida a las gallinas Faltaban tres gallinas, faltaban Ah, para que vean Ah, no, pues entonces esto hay que Hay que aclarar No, yo voy a buscar las personas más necesarias Sí, hombre, como le digo Para... Para... Ya, hombre, entonces... Ya va a ver Entonces yo voy a ver Si la hago Ya, me preocupa él Si lo llevo allá, porque... Va, uno nunca sabe Ah, pero... Ah, pues sí, hay que estar preparado Y listo Todo lo que vengo Entonces pues, ya no... Va, yo voy a ir entonces, patrocito Y usted no se preocupa Yo le voy a ir Apresúrese Y los muchachos Que se pongan activos ahí, pues Ah Que no vayan a andar solo Que no estén ahí, este... Los desconfiados Que yo... Es una orden, dígale Va, está bien patrocito Te lo doy Bueno Qué barbaridad Es cierto que este carmigo Anda pues Lo vamos a desenterrar Lo vamos a descubrir Y yo lo que quiero Descubrirlo personalmente Y que me dé la cara Y que me diga Qué es lo que quiere conmigo Ah Y si él tiene que ver Con esos robos Pues también Se las va a ver conmigo Ay, se cree que Porque ha sido capataz mío Todo el tiempo Me va a querer adueñar De mi dinero De mis cosas De mi hacienda Eso falta que ver No, no aceptan A que digamos Pues... Señor, pues ya... Un arreglito por ahí Yo me siento nervioso Porque como le digo No, me siento nervioso Pues yo... Ay, a mi... Ay, a mi colo Ni yo no lo tenía Porque nosotros... Mejor que yo era el primero Porque nosotros llegamos a... No, pobre Nosotros no... ¿Y usted Ramón ¿Qué está haciendo aquí? Nada, aquí trabajando No me veas Trabajando, perdiendo el tiempo Está aquí, mire Ya, ya vino su papá y ganó Mire, bebé Usted es perdiendo aquí el tiempo Y el trabajo lo ha dejado ahí parado, mire Ah, sí, pues saluda la maravillosa Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes No sé si usted ya tenía que conocerla Ay, estaba perdiendo el tiempo con ella, mire No lo estoy perdiendo Estoy perdiendo el tiempo El patrón nos necesita ahorita, mire, bebé Como decimos en mi colonia El burro hablando de oreja No más, para que vea, para que vea Ya lo conocí, ya fue Señora, pues dijo que el día me quería hablar rosada Diciendo... Para que vea y ahí quiere regañarme Mire, que te parecía una persona que la amaba Pero y me decían... No la viste, si no sabía de primera No, no, no me preocupes, este alucinado Mejor, mire Ay, hablando de responsabilidad Mire, don Ramón Usted está muy distraído No, hombre Es que ella... El patrón nos necesita El patrón nos necesita Y si no... Ya supe, no Y si no me obedece las órdenes No, mami, ¿qué se sirve? No, yo sigo me aburrido No, es que usted me puede decir como quiera, hombre Cariño, bebé, papacito No sé, lo que quiera Si usted no me obedece Yo le hubiera decir a don Carlito, oiga No, pues no le diga nada Donde usted sabe Que andamos entre colegas A usted, dígale Que aquel día me quiso borrar la fuerza Ah, eso le voy a decir yo Dígale, pues Dígale Yo le voy a decir que Le faltó el respeto a una dama Que le dio las siete vueltas al mundo Sin permiso Y que yo ni quiera una Que yo me acuerde a don Ramón No sé, fíjese No, ni yo tampoco sé, pero... Vaya Es que usted vea que le hiciera todo un trabajero Mira, don Ramón Tenemos que ir a conseguir Las personas necesarias Porque el patrón las necesita Y entonces, vámonos Ah, está... Está consiguiendo gente, pues? Sí Para que vea, bebé Ahorita... ¿Y mujeres también están consiguiendo? Pues la verdad, ahorita no me he dicho No los venían no consiguen nada Pues yo hoy quiero conseguir algo Ahorita hoy no me he dicho Hombre, que... Porque quiere... Vaya, vaya, a buscar hombre Pues, vaya, a buscar hombre Yo, mujer, quiero ser hombre Vámonos Vámonos Este sí es molesto Si es que ese Entra el Enfiado Y quiere sentirse el patrón La primera dama de la República Es que tiene que ser el caporal Es así Que siempre Que siempre uno Es que aquí debe que es una belleza es como una piedra que cae del cielo que no se ven mira Ramón, venga conmigo hay mucho gusto, espero volver a la vez, si me queda tiempo ahí voy a pedir no andes muy solas por aquí no, aquí voy a venir todos tenemos derecho a trabajar tan linda que está ella mi amor, mi amor, mi amor, que nombre es Juan Juan, después usted me va a golpear a mis niños mi amor, mi amor mi amorcito, ahí está su medicamento, sus pasajitas, mi amor mi amor, es por su bien y por el mío también porque yo no quiero que se me muera ni nada, mi amor ay, te quiero más, Mariela ay Juan, si esta es una oportunidad que me ha llegado ay, mi amor, que te haga un besito, si ya tienes ay, hagamos las paces, dos noches de no llegar a dormir conmigo mi amor que de hacerme ahora Rene Rene Rene, déjalo Juan déjalo que estés enfermo yo sé que está enfermo Mariela, pero yo no me voy a estar tan bien pues sí matando por este higuelón pues sí, como vos más que ni me pagó te pagó, ay, por eso te preocupas vos ahorita, eso no importa ahorita yo te puedo pagar hasta más pistos si querés cuando me gane la lotería, porque ahorita no tengo Rene 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 mi amor, mi amor está sufriendo, está sufriendo está sufriendo mi amor ¿por qué me la devuelviste, señor? ¿qué es esto? ay mi amor no te me vayas, pero mi amor, te necesito este me da nada matar, mi amor mi amor madre está lo golpeando, mi amor Si no quiero que lo estoy golpeando, me voy. Mi coluchito. Voy a traerme algo. Me voy entonces. Vaya Juan, vaya a ver si le cuece café. Me voy. Me voy a ir porque solo, porque me lo está haciendo. Pero me voy. Es que ya no había llegado. Es que usted andaba diciendo que Mencho era bonito. Es que yo lo decía, mi amor, porque pensé que estaba muerto y me hubiera aruñado los pies ese carmelo. Pero ese viejito es horrible. Usted es mi niño precioso, mi amor, mi ternurita. Mi amorcito, ¿cuándo te extrañé, mi amor? Volvamos a la casa y se toma su medicina. Sí, mi amor. Sí, mi amor. Yo no quiero que sea una enferma. Yo no viéndolo bien, yo no me quiero morir todavía, mi amor. No, mi amor, si aquí estoy yo para que pueda seguir viviendo. Aquí está su razón para vivir. No, mi amor. Mi amorcito. Yo de aquí para allá le prometo que se le café todos los días, en la mañana, en la mediodía. Aquí en la tarde, mi amor, pero con tal que usted se tome su medicina. Sí, mi amor, es por eso. Hay muchas razones, mi amor, por las cuales vivir. Sí, mi amor, por mí primero. Me está guardando el piso que le di cuando yo ya me sentía como morir. Sí, mi amor, y con ese vamos a comprar cafecito y pancito y vamos a ir a tomar juntos, sí, mi amor. Sí, vamos, mi amorcito. Vamos. Yo ya no quiero que ande durmiendo aquí en otra parte. Pero yo me voy a tomar la medicina, mi amor. Sí, mi amor, yo se la voy a dar y cada vez que se la dé le voy a dar un besito. Sí. Son como ocho al día, ¿verdad? Sí, mi amor, no importa. No, son como veinte pastillas al día. No importa, yo le doy lo que sea con tal que esté haciendo. Me voy a tomar las treinta. No, pues, mi amor, pero sí. Mi amor, mi amor, mi amor. El agua, ¿qué? Trae agua, ¿sí? ¿Crees que no me la regala? ¿El agua? Sí. No. ¿Por qué? Porque tengo que ir tomando el rayón. No, pero es que la necesita, está el agua. ¿Para qué la necesita? Es que un esposo de una amiga mía tiene lumositis o algo así y necesita de haber agua. No, pero sí la vamos a llenar después. Sí, pero me la va a dar o va a ir conmigo. Vamos, vamos. Mira, mira. Mira lo peor que... ¿Y yo qué, pues? ¿Y yo qué? A mí no me hable de así. Sí, ni a mí tampoco, ahorita vamos dos contra uno. ¿Y qué? Espérase, pues, tranquilo. Como suelen más nada. No, es que usted tiene que respetarme. Este no me ha dejado vivir la vida. ¿Y usted por qué no me viene hablando así, pues? Ah, porque ahí está perdonando, no está ni trabajando lo que te dejé haciendo. No, pero yo me gusta también hablar. Ah, pues tranquilízate. ¿Qué de vos? Dile que me vaya, mi amor. No, es que... Usted no me ha dejado. Allá lo deje trabajando, ya terminó. Vaya, vaya a trabajar, ve. Vaya a trabajar, ve. No, no me siento nada. A mí, ya sabe que... ¿Qué? Don Varela me ha dicho que yo... Pues sí, pero a mí no me lo ha dicho nada, Don Varela. Usted tiene que hacer las órdenes que yo le voy a... Que se vaya, que se vaya. Es que usted... Diga, que se vaya. Tranquilice, si no, a usted también nos voy a despedir. No, va, en todo modo, ¿qué iba a plantear sobre tu espectro? Mire, en vez de estar huevaneando, mire, el patrón nos necesita, mire. Vaya, para buscar... Pero ni eso, sabe. Va que no le han hecho la cena, que lo vaya a hacer al patrón. No. ¿Ves? Vaya el a hacer a vos la va a hacer. No, usted vaya a ceker y le para ahí. Ah, el patrón no necesita. Lo andan asustando por ahí. Vete más, lo va a asustar con esta cara, con... No, no sé, no sé. Puede ser. No sé, si no lo asusto este, no lo asusta el temptero. Pero el patrón no lo necesita y tenemos que estar reunidos y por eso lo ando ahorita a reunirlos. Y así me viene regañando que trabajando estoy. Que no trabajes. Que no te veo trabajando allá, tenías que estar trabajando. Tienes que trabajar, que te muevo. Mi trabajo es andar supervisando. Y antes de que te quede bien claro. Supervisando. A mí eso no me ha dicho nada, don Varela. Y si quieres saber, yo mi sueldo es de mil doscientos. A mí lo que me ha dicho es que lo ponga a trabajar a todos. Él tiene dinero, tiene dinero, pero anda solo callejando. Dios mío. ¡Carmelo! Ay Dios, me entiendas que un besito cuando... Quiero que parezca, no parezca el espíritu. Ay, el espíritu. ¡Carmelo! Aquí vengo, carita. Ay, carita. ¿Qué va a pasar? Tienes, o sea, el espíritu de verdad, y escóndase. Porque si no, hoy sí lo van a matar. ¿Lo van a matar? ¡Carmelo! ¡Carmelo!